De manera concreta, ¿cómo veo Tamaulipas en materia de seguridad? Hoy mejor que cuando estaba el gobernador que salió, mucho mejor. Además, como siempre me gusta presentar pruebas, así estaba Tamaulipas, este es el 18. Aquí entramos nosotros, en homicidios. Estos son datos oficiales. Si ustedes se dieron cuenta del informe del secretario de Marina, del almirante Ojea, mientras la policía estatal cuenta con un poco más de tres mil elementos, las fuerzas federales en Tamaulipas son de alrededor de 10 mil elementos. A ver si ponemos… Pero primero esto. Así es el comportamiento desde que entramos al gobierno. Y esto es lo que corresponde al doctor en homicidios. Y es importante que me preguntes, porque mucha gente, como ahora el exgobernador, quiere ser candidato a la presidencia, está ya, pues también es su derecho, ¿no?, haciendo campaña. Empecé a anotar en los medios en Tamaulipas y a nivel nacional, en las redes, de que se hablaba, de que estaban mejor con el pasado gobierno. Y me llamó la atención porque me enteré, lo pueden ustedes constatar, como una campaña.